Y esa es para ti, gásalo Y esta canción Oye loquito Dilo Déjame dedicar esta canción Para mi angelito en el cielo Mi hermano Diego Alonso Esto es para ti Y esta se llama No te vayas, no me dejes Y esa es su canción Y todo el mundo Con las manos arriba Eso La mano salía Eso Y la mano falaría Eso Y está quedando Isabel Líguez La Tachilla de Oro No te vayas, no me dejes Para que me acostumbraste A tu amor A vivir con tus caricias Y tus besos Ahora me pides Que se termine Nuestro amor Se quebranta mi corazón Lloro triste Mírame, mírame, piensa en mí Mi corazón Mi corazón Morirá Para siempre Contigo Y no te vayas, mi amor Júntalo, mírame, piensa en mí 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 No me dejes Júntalo, mírame, piensa en mí No me dejes Júntalo, mírame, piensa en mí 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 Gracias.